¡Cállate! Ciudadanos, Presidentes, colegas diputados, muy fácil, diputada que me antecedió, leyó una carta de la Procuraduría de Colombia o de la Registraduría Pública de Colombia. Es muy fácil, que hoy enseña la partida de nacimiento de Nicolás Maduro en Venezuela. Y punto, y punto. Y se acaba ese conflicto. El pueblo tiene dudas, porque a pesar de que ha exigido reiteradamente que se despeje esa duda, no hay una partida de nacimiento. Uno dice que nació en el Valle. Otro dice que nació en Antímano. Los de Antímano dicen que no. Bueno, eso se resuelve enseñando la partida de nacimiento. Es muy fácil. Y usted que habla de democracia, que por cierto no dio ninguna demostración de ella cuando ejerció la presidencia del Canal 8, que le valió otros adjetivos, donde ni un dirigente opositor pudo visitar una empresa pública como es el Canal 8, y usted usaba esas pantallas para maltratar a esta gente que está aquí, que son tan luchadores por el pueblo como lo puede ser usted. En consecuencia, en consecuencia, hay que tener moral para hablar de estas circunstancias ante el pueblo. Pero usted dice que nosotros no tenemos pueblo. Es muy sencilla. La solución a ese problema también. Renunciemos todos y que haya una elección nacional de toda Venezuela, de todos los poderes y sepamos de una vez y sepamos de una vez de qué lado está el pueblo. De qué lado está el pueblo. No tengan miedo de qué lado está el pueblo para contarnos. Porque es muy fácil hacer señalamientos genéricos de esa naturaleza. Bueno, dice ahora que no cumplimos con el tiempo para el referéndum revocatorio. Parece que teníamos que haberlo pedido en el siglo XIX para que se diera. Pero si no hubo tiempo para el referéndum revocatorio, ¿por qué no se realizan las elecciones regionales en el año 2016 cuando corresponde, de acuerdo a esta Constitución, que se haga esa consulta popular? Le tienen miedo a consultar a la gente. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Le tienen pánico al pueblo después que hablaron tanto de él, se burlaron de él, maltrataron su dignidad y el pueblo se los cobró en el momento que lo puede hacer cívica, pacífica, democrática y electoralmente el 6 de diciembre de 2015 cuando constituyó esta Asamblea Nacional con dos terceras partes de representación popular de circuitos y de listas. Veo que el interés principal ha sido bloquear la iniciativa del referéndum revocatorio. Esa iniciativa, esa iniciativa, no tengo que abrirme el pecho para eso. Esta iniciativa, por cierto, darle, por cierto, te queda muy bien ese verde copellano que cargas en la franela. Te queda muy bien. Es evidente, es evidente que la intención del gobierno fue bloquear el revocatorio. Lo dijeron todos sus voceros, no habrá ni este ni el año que viene revocatorio. Creyéndose dueños, creyéndose dueños de la voluntad popular y de la Constitución que expresamente lo establece. El artículo 233 habla de las faltas absolutas del presidente y concluye ese artículo con que entre las faltas absolutas la última es la revocación popular de su mandato. si ustedes hacen nugatorio ese planteamiento tendremos que ir un paso más atrás en la propia Constitución y dice que es falta absoluta de la presidencia de la República el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional de Venezuela. y tendríamos que preguntarnos y tendríamos que preguntarnos ¿qué es el abandono? Lo que me harán el presidente anda por aquí por un avión por allá salta brinca da vuelta se retuerce no es simplemente el abandono físico del cargo es el ánimo de extinguir el contrato y el contrato está aquí en la Constitución y entonces nosotros nos podemos hacer unas preguntas el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad está cumpliendo el presidente con la dignidad de los venezolanos que lo pone a hacer cola que no les da medicina que no les atiende su problema de salud que lo matan miserablemente en las calles en producto de lampa dice que no hay agua que no hay nada pero hay esperanzas en un pueblo que sabe que la salida está cerca que el final se va a concretar en términos constitucionales en términos pacíficos en términos democráticos para que no haya duda frente a eso entonces el artículo 236 de la Constitución que tanto ustedes argumentan sacan manosean manosean el artículo 236 de la Constitución dice son atribuciones y obligaciones del presidente o presidenta de la República primero cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley le pregunto al pueblo de Venezuela está el presidente cumpliendo con esta Constitución y con la ley entonces ellos son los representantes del pueblo ellos los votó el pueblo igual que a ti respétalo entonces al no cumplir la Constitución está el presidente manifestando un ánimo expreso de no cumplir su contrato el contrato que le dio el pueblo cuando lo eligió presidente de la República y que se lo puede quitar por el revocatorio pero también se lo puede quitar por el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional libremente elegida en elecciones públicas donde el pueblo se expresó en forma nítida y clara es por ello no, no no, no por cierto por cierto les voy a hacer un reclamo no trajeron ni una sola foto de Nicolás Maduro para la bancada de ustedes ni una saquen una saquen una foto de Maduro no trajeron ni una ¿qué les pasó? ¿qué les pasó? se les olvidó el reto del Estado se les olvidó qué barbaridad pudiese decir interpretando interpretando pictóricamente la Asamblea que Maduro está revocado unánimemente en esta Asamblea son las herramientas del debate compañero son las herramientas de la confrontación y la hemos hecho y hemos pretendido hacerla y queremos hacerla con respeto y con altura y es por eso que les exijo que respeten en esta constitución que es la constitución de todos los venezolanos finalmente colega presidente distinguidos diputados vamos a anunciar nuestro respaldo a la propuesta que va a presentar a esta mesa a esta plenaria la bancada de la unidad están a tiempo reflexionen están a tiempo pueden salvar lo que queda de democracia porque si no estarían confirmando lo que nosotros denunciamos que ustedes rompieron el hilo constitucional y no vamos a aceptar más no vamos a aceptar más que nos llamen chavistas que nos llamen golpistas no no nos pueden llamar golpistas porque ustedes en su alforja tienen dos golpes de estado fallidos y ahora este tercer golpe de estado también va a fracasar porque va a encontrar al pueblo en la calle defendiendo su constitución defendiendo su ley defendiendo sus derechos y así es como vamos a lograr restablecer el estado de derecho en Venezuela muchas gracias colegas diputados muchas gracias ciudadanos presidentes gracias diputado Rondón